Gery Webb, San José, Mercury News. ¿Crees en teorías de conspiración? No, no creo en teorías de conspiración. En conspiraciones sí. Creo en ella, por tanto no tiene nada de teórica. ¿El gobierno sabía que usted introducía toneladas de cocaína en Estados Unidos? Sí, el gobierno lo sabía. Esto afecta seriamente a la seguridad nacional. Seguridad nacional y cocaína aparecen en la misma frase. ¿Eso no le resulta extraño? Voy a contarte la verdad. Voy a presentarte a gente con la que deberías hablar. Luego tendrás que tomar la decisión más importante de tu vida. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Decidir si lo compartes o no. Uno de los delincuentes más buscados por la DEA introducía diariamente toneladas de cocaína. Para ellos. ¿Quiénes son ellos? El gobierno americano. O quizá miraba a otro lado cuando eso ocurría. Joder. Los Ángeles, Nueva York, Atlanta. Me faltaba tiempo para venderla a tanta gente. Menuda información tienes ahí. Peligrosa. Gary, lo que has descubierto es un monstruo. No sabes dónde te estás metiendo. Espera, ¿de verdad me estás diciendo que abandone? Si no lo haces, eres idiota. Esta historia da miedo. Lo tiene que dar. Ten cuidado. Hay operaciones que corren el peligro de quedar al descubierto. Sabemos que estuvo en Nicaragua. ¿Me están siguiendo? Creía que mi trabajo era contarle la verdad a la gente. Los hechos, gustaran o no. Y que al leer esos hechos, la gente cambiaría su forma de ver las cosas. A sí misma y lo que apoya. Nunca amenazaríamos a sus hijos, señor White. ¿Qué ha dicho? Se acabó. Yo no he terminado con esto. ¡No he terminado! Es una historia real. Algunas son demasiado reales para contarlas. So Edison. ¡Tribuy te va a constituir el Brico pregunta carbón del 무 says. ¡Suscríbete al but출si al internet! ¡Suscríbete al butelante! ¡Suscríbete al butelante! ¡Suscríbete al butelante!